Vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema del día de hoy que tiene que ver con esta frase, estas frases que ha soltado el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ha dicho que en América Latina se tienen gobiernos populistas. Sin embargo, pues en su administración dejó mucho, muchos temas pendientes. Además, por supuesto, de continuar esta privatización de los bienes nacionales de las empresas públicas, una privatización rapaz que llevó a pues muchos personas a la situación de la pobreza, pobreza extrema y en el caso contrario a un puñado de pues potentados a aumentar sus riquezas. A partir de los bienes que les entregaba el Estado mexicano con todo este modelo neoliberal. Recordar que en aquel sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues se vivió, por supuesto, este gran latrocinio del llamado FOBAPROA, este fondo para rescatar a los banqueros y nacionalizar, hacer pública una deuda privada. La deuda de los banqueros se convirtió en deuda privada. Ahora estamos pues retomando estas investigaciones que en su momento hizo la Fiscalía General de la República, en aquel momento denominada Procuraduría General de la República, respecto del cártel de los hermanos Amescua Contreras y quienes eran denominados los reyes de la metanfetamina, de las metanfetaminas. Y en aquel momento dos jueces federales autorizaron al Ministerio Público, a la PGR, a colgar, a hacer este seguimiento de llamadas telefónicas. Y en estas investigaciones tenemos los expedientes. Vamos a mostrar algunos de los documentos de este expediente que se armó en la PGR y que nunca avanzó ya como un tema judicializado, precisamente porque tocaba a la familia política de Ernesto Zedillo Ponce de León. Esto se trata de una investigación hecha por el Ministerio Público en aquel entonces, basada no solo en el tema de los testigos, sino también en llamadas telefónicas donde se involucraba a la familia política de este expresidente, que ahora ha dicho en esta ponencia que hizo hace unos días que en América Latina se padecen gobiernos populistas. Estamos viendo en estos momentos algunos de los documentos de este expediente a los que el periodista Miguel Vadillo tuvo acceso y que estamos recordando porque es importante saber quiénes nos gobernaron en el pasado y si realmente tienen autoridad moral para venir a decir que actualmente se hacen las cosas mal, tanto en México como en otros países de América Latina que están buscando un camino distinto al modelo neoliberal, este modelo económico que ha generado brechas de desigualdad terribles en las cuales la mayoría de las personas se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y además que ha tenido una narrativa en la cual los pobres son culpables de ser pobres, son pobres porque quieren y esto es absolutamente falso. Se trata de gobiernos que han de alguna manera privilegiado a un puñado de potentados que los han hecho más ricos a costa de las mayorías, a costa de las riquezas nacionales y de eso estamos hablando en este caso, Erika. Así es y bueno, en esta locución que tuvo Ernesto Zedillo que se había mantenido pues al margen, viviendo con la comodidad que le dejó haber sido presidente de México, también pues acusó de que había rezagos en algunas administraciones, también de que se habían adoptado formas del pasado y que se estaban tomando malas decisiones económicas y en salud pública y señaló como urgente pues la seguridad social, el acceso universal a la salud y a la educación de calidad. Así también habló de prosperidad económica y de justicia social, algo que no hizo Nancy Flores durante pues ni de su administración, porque hay que recordar si uno comienza a responder a aquella pregunta que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador de quién es Ernesto Zedillo, se pueden enumerar varios temas que tienen que ver pues justo con esta deuda generada por el Fobaproa, la descentralización del sistema ferroviario mexicano que era importante para el país como una empresa del Estado, también pues todas estas complicidades que tuvo para que se continuara con este desmantelamiento de las empresas que habían iniciado pues desde la administración de Miguel de la Madrid, pero que habían hecho énfasis con la administración de Carlos Salinas de Gortari y que pues abrieron paso todo el paso a estos neoliberales pues ya más conservadores que fueron Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. Así también pues hay que mencionar, hablando de justicia social o de la justicia social que él señala, pues de la impunidad en que quedaron los asesinatos de la masacre de Acteal de 1997. Y la masacre de El Charco también ocurrió en 1998. Tenemos un primer video de Ernesto Zedillo Ponce de León durante su toma de protesta como presidente de la República. Él decía que tenía pues una, digamos, vinculación con el pueblo que cumpliría con este reto importante de dirigir a nuestro país. Pero vamos a escuchar estas palabras del expresidente Zedillo cuando tomó protesta como presidente de México y después vamos a evaluar lo que realmente hizo en este país. Sabré cumplir cada uno de los compromisos que he contraído con los mexicanos a lo largo y a lo ancho del país. El gobierno no es lugar para amasar riqueza. Quien aspire a eso deberá hacerlo fuera de mi gobierno y con apego a la ley. Trabajaré por ese México que nos legaron nuestros padres. Por ese México que hoy suma nuestras voluntades. Por ese México que debemos a nuestros hijos. ¡Que viva México! Ahí estaban las palabras del expresidente Ernesto Zedillo diciendo que trabajaría por un México que nos heredaron nuestros padres. Pues será trabajar por un México de élites porque eso es lo que ocurrió en su mandato. Además, indicaba en estas palabras de su toma de protesta que hemos recuperado en este programa de Contralínea. También decía que cumpliría con los compromisos para todos los mexicanos. Pues sería heredarnos una deuda, la deuda del Fobaproa, que todavía seguiremos pagando en este sexenio y en los próximos tres. Tan solo decir que entre 2018 y 2042 México seguirá pagando esta deuda del Fobaproa, que es una deuda de los banqueros que se convirtió en una deuda pública. Se trata de al menos un billón seiscientos sesenta y cinco mil dieciocho millones de pesos por este rescate bancario que data precisamente del primer año del gobierno de Ernesto Zedillo de 1995. De este monto un billón doscientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y cinco punto siete millones de pesos son por cuotas y cuatrocientos veintiún mil setecientos cincuenta y cuatro punto siete millones de pesos por recursos fiscales que el gobierno debería de transferir. En este periodo dos mil dieciocho a dos mil cuarenta y dos al Instituto de protección del ahorro bancario, el IPAP, que fue el sucesor de aquel llamado Fobaproa. Por supuesto, este monto se suma ya a los miles de millones de pesos que de por sí se han pagado con el erario de la nación. En los años anteriores, veintitrés años en los cuales se sustrajo este dinero público para pagar deudas de privados y con ello supuestamente evitar la quiebra en aquel momento de la economía nacional. Tan solo en el primer año del gobierno del presidente López Obrador y quien hay que recordarlo se propuso encabezar un gobierno austero. Este rescate bancario al que estamos obligados por culpa de Ernesto Cedillo, ese que decía en esas palabras de toma de protesta que pues se tenía un compromiso con el pueblo mexicano por este rescate se destinaron alrededor de treinta y un mil novecientos sesenta y ocho punto ocho millones de pesos. Es un gasto comprometido que el presidente López Obrador no puede simplemente cancelar. Eso ya está prácticamente endosado de aquí hasta dos mil cuarenta y dos sin importar que gobernante llegue a nuestro país. Es lamentable que ahora este personaje, este político venga a decirnos a América Latina y en específico a México cómo debemos de regirnos y qué modelo según él es el más indicado para nuestros pueblos. Así es, este Fobaproa que se le llegó a decir popularmente, Robaproa Nancy, fue iniciado pues este fondo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en mil novecientos noventa. Fue creado este fondo para darle autonomía supuestamente al sistema bancario y que si alguno de los bancos tuviera problemas pues se utilizara este recurso, este fondo para su rescate. El problema es que por la magnitud del problema financiero que se dio en el sistema bancario en mil novecientos noventa y cuatro y con eso la quiebra del sistema de pagos pues se tuvieron, entre comillas, la administración de Ernesto Cedillo decidió rescatar a estos bancos, rescatar los pasivos de los bancos y pues nacionalizaron la deuda. Con esto se sanearon finanzas como las de Banamex y Bancomer y pues esto significó una deuda para mil novecientos noventa y ocho cercana a los quinientos cincuenta mil millones de pesos considerada como deuda contingente. Porque los fondos de este fondo del FOAPROA no alcanzaban a rescatar al sistema. Al final pues actualmente esta deuda es cercana a los tres punto seis al uno punto cero seis billones de pesos como ya lo has mencionado. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que actualmente pues cada año se destinan entre cincuenta mil millones de pesos para el pago de los puros intereses. Es decir, deuda que adquirieron estos gobernantes que afectaron a nuestros padres, que ahora nos afectan a nosotros como adultos y que seguirán pagando nuestros hijos y futuras generaciones. En todo este tema, pues no solo se trata del FOAPROA, la herencia de Ernesto Cedillo va mucho más allá. Él remató también los ferrocarriles nacionales de México. Por supuesto, es impune a la fecha por estas masacres, estos crímenes de lesa humanidad, tanto de Actal como del Charco. Un poco más adelante vamos a referirnos a estas masacres. También permitió los contratos de obras públicas entregados a empresas de su propia familia con el grupo Intecom. Además, otorgó perdones y condonaciones fiscales a sus familiares vía la Secretaría de Hacienda y también el Servicio de Administración Tributaria, entre ellos a sus hermanos Ponce de León. Y lo más grave, por supuesto, es que haya ordenado a la entonces Procuraduría General de la República cerrar uno de los expedientes de investigación en contra de grupos de narcotraficantes, en específico aquel que revelaba la relación de negocios entre su familia política, el padre y los hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco, con el cártel de Colima que dirigían los hermanos Amezcua Contreras, apodados los reyes de las metanfetaminas. Vamos a ver un segundo video del expresidente Ernesto Zedillo, ahora hablando de cómo supuestamente vivimos en América Latina, pues una ola de populismo que según él, pues estamos en el camino incorrecto en estos países, incluido México, por supuesto. Esto lo dictó apenas hace unos días en la Conferencia Virtual Perspectivas Económicas y el Futuro de la Tecnología en Latinoamérica, y en esta pues entró su crítica a lo que él llamó gobernantes populistas e ineptos. Vamos a escuchar un primer fragmento y regresamos. Hoy, tristemente, si uno ve el mapa de América Latina, tiene que concluir que quizás el 70% de nuestra población vive en países donde la democracia que creíamos definitiva está seriamente amenazada. Y esto es malo en sí mismo, pero es malo por otras razones, porque esto traerá consecuencias, ha traído ya consecuencias económicas y sociales muy graves para nuestros pueblos, para nuestras naciones. Y el proceso por el cual está ocurriendo esta regresión democrática, desgraciadamente se corresponde a la historia de América Latina, a una triste historia en la cual individuos que acceden al poder por medio del populismo, inmediatamente se abocan a destruir cualquier elemento democrático que exista en las sociedades en las cuales han tomado el poder. En este momento hay una característica adicional. Esos individuos populistas que están socavando nuestra democracia se hicieron del poder a través de la democracia. Interesante. Pero es interesante que casi todos ellos provienen de los viejos regímenes. Fueron parte de regímenes militares. Fueron entusiastas propagandistas de partidos hegemónicos. Y ahora, investidos por la democracia, gracias a esa democracia, trabajan deliberadamente para minar, erosionar la democracia que les ha dado el poder. Y eso es ciertamente grave, insisto, porque tendrá consecuencias. Si creemos en la historia, y debemos creer en las lecciones de la historia, no podemos encontrar casos exitosos, y cuando digo exitosos, quiero decir que hayan traído beneficios permanentes a nuestra población de autócratas populistas. Todos esos experimentos han terminado no solamente en fracaso, sino en tragedia. Y por eso debemos estar sumamente preocupados. Porque si esta progresión en la regresión democrática, esta regresión democrática continúa, podemos asegurarnos de que mucho, mucho sufrimiento vivirán nuestros países. El expresidente habla de una regresión democrática, como si su gobierno haya sido el más democrático de todos. Además, se refiere a esta ola populista como una desgracia que ha caído a la región de Latinoamérica. Él habla de la mayoría de los países de Latinoamérica. Por supuesto, su crítica esencial es al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordar que en este gobierno de Ernesto Cedillo, pues se vivieron los peores latrocinios en contra de las mayorías, en contra de la población mexicana. La gente estaba tan harta que en un espejismo supuestamente democrático, allá en el 2000, pues votó por otro ladrón, por Vicente Fox Quesada, que también vino a culminar con toda esta ratería que ya era tradicional de los gobiernos de este país. También recordar que en 2018 salió la gente de forma masiva porque estaba harta de esos 36 años que habían ocurrido y no solo en los cuales se había cometido grandes robos a la nación, al erario, a los bienes nacionales, sino también, por supuesto, por el tema de todos los crímenes de lesa humanidad que veníamos viviendo, entre los más destacables, el caso del Charco y, por supuesto, también el caso de Acteal, estas masacres contra indígenas en su momento que nunca fueron investigadas ni, por supuesto, ha pagado este expresidente por todos esos crímenes que cometió durante su administración. Así es, Nancy, y hay que, bueno, aquí habla de individuos que acceden al poder por medio del populismo. Hay que recordar cómo llegó Ernesto Cedillo al poder, a la presidencia después de un asesinato del asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994, hace 28 años, Nancy, y, pues, un asesinato por el que está preso un, un, el que, al que acusan de haberlo cometido, Mario Aburto, pero que, pues, sabemos o ya se le ha ofrecido incluso la protección del Estado para que hable de todo lo que ocurrió realmente en torno a este asesinato del entonces candidato Luis Donaldo Colosio. Y, pues, aquí también Ernesto Cedillo habla de viejos regímenes y de partidos hegemónicos. ¿De dónde venía Ernesto Cedillo? Del Partido Revolucionario Institucional que estuvo al frente de la administración pública 70 años, o más de 70 años, y que decidía por dedazo, hay que recordar todos estos términos del tapado, del dedazo, de, de cómo se, pues, había ya quién venía para la presidencia. Es decir, había toda una hegemonía política en ese partido de donde él salió y de donde trae, pues, todos los vicios políticos que puede tener este señor. El 22 de febrero pasado, recordar que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, habló de una operación de Estado, en este caso, de Felipe Calderón Hinojosa, para proteger a su familia, a Margarita Zavala, y a la familia de esta por el caso de la guardería ABC. Algo similar ocurrió con Ernesto Cedillo en su momento, cuando utilizó todo su poder, todo este poder que tenía como presidente de la República para ocultar esta investigación tan importante que desarrolló la Procuraduría General de la República y también el Ministerio Público con asistencia de jueces, jueces federales que autorizaron grabar conversaciones telefónicas privadas entre miembros del cártel de Colima, estos llamados reyes de las metanfetaminas, los hermanos Amezcua Contreras, y en los cuales, pues, se logró documentar a través de diversas documentales, testimonios y grabaciones de intervenciones telefónicas a estos hermanos Amezcua Contreras, esta relación criminal entre la familia política de Ernesto Cedillo, este priista, que llegó al máximo poder público y que desde este encargo, desde la presidencia de la República, ordenó a todos aquellos involucrados, pues, deshacer ya esta investigación, prácticamente ocultarla para que nadie fuera condenado ni mucho menos juzgado por este tema. Algunos de los documentos confidenciales archivados por la Procuraduría General de la República y de los cuales, Contralínea cuenta con copia, pues, tienen el logotipo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud y bajo el título Organización de los Hermanos Amezcua Contreras, Tráfico Internacional de Efedrina, se refiere que al investigar a ese cártel del narcotráfico con sede en Colima, recordar que esa entidad federativa es precisamente de donde es orionda la familia de Nilda Patricia Velasco, la esposa del expresidente Ernesto Cedillo. Los agentes federales especiales descubrieron los vínculos que tenía ese grupo criminal con Fernando Velasco Márquez, padre de la esposa del expresidente y también con los hermanos de esta, Fernando y Francisco Velasco Núñez, a pesar de todas estas evidencias que incriminaban a la familia política de Ernesto Cedillo, pues, tanto en aquel gobierno como en los siguientes, en los dos gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, esta investigación, todos estos delitos fueron encubiertos y sobre todo esta investigación quedó ya sepultada prácticamente en el olvido. Muy lamentable, Erika, cómo se utilizaban las instituciones para proteger a los familiares y también muy importante ver cómo estos nexos del narcotráfico pues llegaban incluso hasta los pinos a través de familiares en aquel momento de la entonces primera dama. Así es, y para hacer un poquito de historia, todo esto comenzó cuando el entonces Instituto Nacional de Combate contra las Drogas intervino en 1996 y 1997 en plena administración presidencial de Ernesto Cedillo los teléfonos de varios integrantes del cártel de Colima liderado por los hermanos Jesús, Luis y Adán Amezcua Contreras conocidos en la década de los de 1990 como reyes, los reyes de las metanfetaminas, lo que permitió que la entonces Procuraduría General de la República grabara miles de horas de conversaciones de estos narcotraficantes actualmente presos, Nancy. Así es, vamos a escuchar un segundo fragmento de esta conferencia que dictó Ernesto Cedillo y en la cual cree tener la autoridad moral necesaria para decirnos a los latinoamericanos y en específico a los mexicanos cómo debemos tener gobiernos, gobiernos que seguramente quisiera que fueran copias del suyo un gobierno criminal porque no hay otra manera de nombrarlo. Vamos a escuchar esta segunda fragmento de la conferencia que dictó. Que entre los diez países que peor respuesta y desempeño tuvieron en la pandemia, entre esos diez había seis países latinoamericanos, los seis países latinoamericanos más grandes. Y esto se dice rápido pero tiene un rostro humano. Esto quiere decir que mucha gente murió, que mucha gente se enfermó, que mucha gente sufrió, que mucha gente perdió su empleo y su forma de vida. ciertamente en parte por este fenómeno tan difícil pero más que nada por la incompetencia de los gobiernos que tenían la responsabilidad de haber respondido con mejores estrategias, con mejores políticas públicas, con más recursos a este fenómeno. No puede alegarse que fue un problema de falta de recursos porque países mucho más pobres que los países latinoamericanos tuvieron un mucho mejor desempeño frente a la pandemia. Y repito, esto se tradujo en muertos, en enfermos, en sufrimiento humano, pero también está medido en las estadísticas. La peor región del mundo en términos económicos el año pasado fue América Latina. Nuestras economías se contrajeron más que las economías de Asia, de los países desarrollados, de los países emergentes de Europa, de África, fuimos los pobres del mundo. Y esto hay que decirlo claramente. Y hay que decirlo claramente porque en las últimas semanas yo he escuchado algunos gobernantes nacionales y locales en América Latina van a van a gloriarse de lo que hicieron durante la pandemia y repetir la estrategia populista de decir mentiras hasta que la frontera entre el conocimiento y la razón y la ficción populista llega a borrarse y no podemos permitir eso. No podemos permitirlo por la memoria de quienes sufrieron la pandemia y la siguen sufriendo y no podemos permitirlo por lo que está en nuestro futuro si no hay una rectificación y un cambio de rumbo. Lo que no podemos permitirnos es olvidar lo que nos hizo el gobierno de Ernesto Cedillo en aquel momento con todos estos latrocinios por supuesto el Fobaproa es el más grande de ellos pero no olvidar que durante su mandato se continuó con la entrega con toda esta ola privatizadora que había iniciado en su momento primero Miguel de la Madrid y que continuó de manera pues muy muy importante también Carlos Salinas de Gortari y continuó sin duda alguna Ernesto Cedillo Ponce de León entre ello pues destaca también el tema de los ferrocarriles nacionales estos fueron entregados a la iniciativa privada y después él se fue a contratar con una de estas empresas beneficiadas cuando habla de que la pandemia pues ha generado muertos y que tenemos ha generado sufrimiento y tenemos que guardar la memoria por las víctimas en realidad también debería de recordar que por las víctimas de su sexenio debemos de guardar esta memoria no solo se trata del tema del charco del tema de actial etcétera sino otras víctimas que vinieron de parte de todas estas privatizaciones de toda esta ola privatizadora de toda la crisis económica en la que nos metió en 1995 muchas familias sufrieron algunas de ellas incluso perdieron a familiares que se suicidaban porque ya no encontraban alternativa ante la pérdida de toda todas sus bienes patrimoniales y en fin es decir este expresidente nos habla de guardar la memoria pues hay que empezar por guardar la memoria de aquel terrible sexenio que vivimos en el cual incluso generó una operación de estado para continuar con la impunidad hacia su familia su familia política que estaba involucrada en este tráfico de drogas hacia estados unidos además recordar que el tráfico de drogas ha sido motor de la crisis humanitaria que estamos viviendo en este momento y si desde aquel entonces no se investigaban estos nexos políticos tiene que ver también con el hecho de que ahora sigamos pagando con muertos esta tremenda crisis humanitaria de la cual no podemos salir y que inició sobre todo con la llamada guerra contra el narcotráfico además una guerra que posibilitó que desde aquel entonces desde el gobierno de Salinas después el de Cedillo el de Fox el de Calderón estuvieran el de Peña no se diga estuviéramos totalmente sometidos a estados unidos y todas sus políticas supuestamente antidrogas que lo único que hacían era vulnerar nuestra soberanía nacional entonces tener memoria de que también tener memoria de eso que nos ocurrió en el pasado cuando habla de rectificar el rumbo también debemos de ver que lo que ellos quieren es regresar a eso a ese periodo impune a ese periodo neoliberal que lo único que ha hecho es entregar la riqueza de los mexicanos a intereses extranjeros una locución cínica en sí porque pues que hizo Ernesto Cedillo cuando pues los pequeños negocios quebraron totalmente por las deudas generadas ante esta crisis que se había provocado por la devaluación del peso y porque no había reservas internacionales que hizo por el despido masivo de miles y miles de empleados y que hizo por estos suicidios producto de la tensión que había en las personas por la deuda que tenían con los bancos yo recuerdo fue una época realmente difícil donde pues las familias estaban con bastante tensión porque estaban preocupadas de ser embargadas de como pues los bancos no pierden a ellos los rescataban pero a los ciudadanos quien los rescataba y pues ahora vemos a este expresidente mexicano darse baños de pureza en una locución cínica en contra de lo que está pasando con los pueblos que han decidido democráticamente cambiar al régimen pero que te parece si seguimos con esta historia que nos presenta Miguel Vadillo y que habla pues de cómo estaban estas relaciones de los familiares de Ernesto Cedillo de su suegro y su cuñado con el cártel de Colima al frente del Instituto Nacional de Combate contra las drogas entonces estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo quien después de revelar al secretario de defensa el general Enrique Cervantes Aguirre que en esas grabaciones había conversaciones de narcotraficantes con miembros de la familia política del presidente Ernesto Cedillo el militar fue detenido y encarcelado hasta su muerte ello luego de que se descubrió que había recibido regalos del entonces jefe del cártel de Juárez Amado Carrillo Fuentes el señor de los cielos en aquella época pues recordar también estas operaciones de estado se conocían un poco menos y también observar que quien estaba al frente de este instituto y que llevó a cabo estas escuchas telefónicas con asistencia de jueces jueces que autorizaron estas grabaciones de conversaciones privadas a líderes del cártel de los Amescoa Contreras fue duramente encarcelado y además perseguido nunca se le permitió dar esta otra versión y además presentar estas miles de grabaciones que se tenían en las cuales se confirmaba un nexo entre este cártel de Colima y la familia política de Ernesto Cedillo todo esto pues era ocultado por la prensa esa prensa que ahora también es muy crítica y que aplaude estas palabras del expresidente Ernesto Cedillo en esta conferencia que dictó hace unos días pues esa misma prensa era la cómplice de aquellas corruptelas del pasado ya preso el general Gutiérrez Rebollo reveló que tenía todas las pruebas de los vínculos entre los hermanos Amescoa Contreras y el padre y los hermanos de la esposa y primera dama en aquel momento esposa de Ernesto Cedillo y primera dama de México pero bueno todas estas acusaciones que hizo en aquel momento fueron negadas por la Procuraduría General de la República y por la misma Secretaría de la Defensa Nacional a pesar de que existían esas grabaciones de que existían esas llamadas telefónicas en las cuales estos personajes de la familia política de Ernesto Cedillo pues argumentaban y llevaban a cabo negociaciones con estos líderes del narcotráfico incluso pues se les escuchaba haciendo algunas negociaciones pero también algunos planes para cómo poder trasegar estas drogas estas metanfetaminas y pasar desapercibidos por las autoridades cómo violar las leyes prácticamente en nuestro país así es en el documento que tenía la fiscalía especializada para la atención de delitos contra la salud que entonces dependía de la procuraduría general de la república se confirma esta relación de la esposa cuñados y suegro del expresidente priista con el grupo de narcotraficantes que operaba en Colima y en Estados Unidos este es un reporte confidencial del que ya le estamos haciendo le estamos pasando algunas páginas de 43 páginas y en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996 el segundo año de gobierno de Ernesto Cedillo el narcotraficante Jesús Amescoa Contreras fue informado por el licenciado Constantino Tirado otro miembro de la banda sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras en aquella conversación telefónica tirado le decía a Jesús Amescua ya se ordenó la ejecución de la sentencia para efectos de poder escriturar terrenos de la providencia y que solicitaron una suspensión que el magistrado Jesús Cantero Aguilar de la tercera sala le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la república por lo que había hablado con un amigo de la presidencia que es abogado personal del presidente quien habló con Luis Tellez que es director de la oficina de la presidencia lo que era antes José María Córdoba Montoya que finalmente se arregló la cosa que mandaron a la chingada así decían en esta conversación telefónica a la esposa del señor presidente de la república pero resulta que autorizaron la suspensión siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantía por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso que el conflicto en sí es que el yerno de don Luis Armando Magaña es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares de Tuxpan Jalisco y Salvador Olivares es compadre de Luis Amescua y este es amigo de Fernando Velasco cuñado del señor presidente de la república Ernesto Zedillo por lo que deduce que Armando le facilitó el favor a Salvador Olivares o sea al hermano de Jesús Amescua y él le pidió el favor a Fernando Velasco y este a su hermana Nilda Patricia la esposa del presidente de la república pues parte de aquellas conversaciones telefónicas que se sostenían entre miembros del cártel de los Amescua Contreras y por supuesto también con algunos familiares de este expresidente la familia política de Ernesto Zedillo Ponce un expediente que desapareció prácticamente de la procuraduría general de la república y del cual pues se orquestó toda una operación de estado para que nunca nunca pisaran la cárcel estos familiares políticos del expresidente su suegro y sus cuñados y en este expediente de la fiscalía también se detalla quién era esa familia de criminales que traficaban con efedrina integrada por los hermanos Samezcoa Contreras y apoyados en 1990 en la década de 1990 por el cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix la peligrosidad de las sustancias que traficaban para la elaboración de estupefacientes químicos y operaban en las ciudades de Tijuana Guadalajara Colima Monterrey y entonces el Distrito Federal así como San Diego y Iowa en Estados Unidos llegó a los gobiernos de ambos países a realizar múltiples operativos para combatir a esas bandas hasta que se toparon con la familia del presidente Ernesto Cedillo y de pronto las investigaciones y el intercambio de información cesaron como comentas Nancy Flores a través pues de una operación de estado que pues no se ha revelado pero aquí está el expediente que ustedes pueden ver parte de él a través de nuestra página en www.contralinea.com.mx y por eso Erika este expediente que se quedó allá en los archivos perdidos de lo que fue la corrupta Procuraduría General de la República entonces a cargo de Jorge Madrazo Cuellar y que nunca fue consignado ante un juez federal ahora debería ser considerado por la Fiscalía General de la República para abrir un nuevo expediente en contra de Ernesto Cedillo Ponce de León y su familia por vínculos con la delincuencia organizada salvo de que esos delitos ya estén prescritos por lo que el ahora expresidente continuará su campaña en contra de los gobiernos populistas así lo llama él en contra de los gobiernos democráticamente electos como es el caso del gobierno de México recordar que 30 millones de personas un poco más asistieron a las turnas en 2018 y eligieron este gobierno que por más que nos digan populista está viendo por las personas más desfavorecidas algo que no ocurrió en aquella época de Ernesto Cedillo por el contrario en aquel momento lo que hubo fue corrupción grandes casos de corrupción por los cuales se entregaron también estos bienes nacionales pero asimismo corrupción del lado del crimen del crimen organizado en este caso ya muy documentado esta relación con el cártel de los amesco de Contreras el cártel de Colima y por supuesto este vínculo con parientes muy cercanos al entonces expresidente Cedillo quien estaba al frente de este poder recordar también que en aquel momento ocurrió la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 fue cuando ocurrió esta matanza por una incursión paramilitar en la localidad de Acteal municipio de Chenaló allá en Chiapas esto se ubica por supuesto en la región de los llamados Altos de Chiapas al sureste de México de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ese día 22 de diciembre de 1997 ocurrió esta matanza pero empezó a partir del 24 de mayo de aquel año cuando se presentaron varios homicidios desapariciones de personas daños y robos a casa habitación este era el contexto en el cual después ocurriría esta matanza de Acteal Chiapas aquel 22 de diciembre un grupo de aproximadamente 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de hombres mujeres y niños integrantes de la organización pacífica las abejas quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado Acteal municipio de San Pedro Chenaló estas personas se encontraban en situación de desplazamiento dejando un saldo de 45 personas muertas todos ellos indígenas hostiles entre ellos 18 mujeres de las cuales 4 estaban embarazadas 16 niñas 4 niños y 17 hombres así como 26 lesionados graves respecto de las víctimas 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes los que murieron por disparos de herida de bala los recibieron por la espalda eran proyectiles expansivos una tragedia terrible un crimen de estado que no ha sido juzgado hasta nuestra época y que esperemos algún día lleve a este expresidente Ernesto Zedillo a la cárcel a prisión que es donde debería de estar y no dictando estas cátedras de cómo debemos pues elegir a nuestros futuros gobernantes él dice cambiar el rumbo es momento de cambiar el rumbo pues habría que ver hacia dónde cambiamos el rumbo porque México al menos México ya no aguanta más un modelo neoliberal atroz que lo único que ha generado es desigualdad pobreza corrupción y que pues ya no debemos de aspirar hacia ese modelo que pues ha generado muchísimo muchísimo dolor entre la población así si hay que recordar que el gobierno mexicano entonces encabezado por Ernesto Zedillo calificó esta masacre como un conflicto étnico entre comunidades y mientras que los defensores de derechos humanos hablaban de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal y Nancy algunos comentarios también sobre esta privatización que se hizo de 1998 de 96 al 98 en el gobierno de Ernesto Zedillo del sistema ferroviario mexicano que entregó concesiones de entre 20 y 50 años al grupo ferroviario mexicano al grupo acerero del norte a medios de comunicación y transporte de Tijuana también a grupo triturados basálticos y a la transportación ferroviaria mexicana asociada con la estadounidense Kansas City de la que después formó parte pues sí como uno de los empleados de esta empresa a la que le entregó ferrocarriles nacionales de México y que bueno pues es otra muestra de una actitud cínica por parte del expresidente otros dos crímenes de estado de lesa humanidad que ocurrieron en aquel gobierno fueron el de aguas blancas y también el del charco la mañana del 28 de junio de 1995 algunos miembros de la recién formada organización campesina de la sierra del sur se dirigieron a Coyuca de Benítez en Guerrero con el propósito de pedir cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café los campesinos iban en dos camiones de carga el primero fue detenido en el vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado los hicieron descender y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo a esperar eso dice la comisión nacional de los derechos humanos cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió pero justo antes de concluirlo los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos estaban a 3 kilómetros del poblado de aguas blancas en esta emboscada 17 campesinos fueron asesinados 14 de ellos también fueron heridos dos elementos policíacos resultaron lesionados con heridas cortocontundentes producidas por arma blanca en el caso de la masacre del charco esta ocurrió la madrugada del 7 de junio de 1998 cuando elementos del ejército mexicano arribaron a la comunidad del charco y rodearon la escuela primaria profesor Caritino Maldonado Pérez donde se encontraban durmiendo varios indígenas participantes en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades a las 4.50 horas de la mañana inició un tiroteo cuyo fin se dio hasta las 10.55 6 horas de balazos padecieron quienes en la escuela estaban según los sobrevivientes tras rodear el lugar el ejército irrumpió disparando y lanzando dos granadas de fragmentación esto provocó el fallecimiento de 11 presuntos guerrilleros 5 heridos entre ellos varios campesinos 25 detenidos y 2 presos se trataba de 2 estudiantes Erika Zamora Pardo y Efraín Cortés Chávez los dos últimos se encontraban ahí con la finalidad de cooperar con la comunidad en labores docentes entre los presentes había además cinco menores de edad el 9 de junio cuatro fueron trasladados al albergue tutelar para menores infractores de Chilpan 5 el quinto estaba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes entonces de qué nos habla Ernesto Cedillo Ponce de León qué es lo que realmente no debemos de olvidar pues por supuesto aquel aquel gobierno atroz criminal que él encabezó en en aquel periodo tan triste para México y que lo único que trajo fue desgracias y también esta desigualdad gran desigualdad de la cual aún no podemos salir él habla de que esta región no es del todo pobre pues no porque algo dejaron y por supuesto eso hay que rescatarlo así es Nancy Flores y bueno pues ahí está un poco la respuesta a quién es Ernesto Cedillo Ernesto Cedillo es deuda es privatización es impunidad es cinismo y también nexos con el crimen organizado claro por supuesto y Erika pues con esto ya terminaríamos el programa del día de hoy recordando que sí la memoria es importante pero no la memoria que nos tratan de manipular con una narrativa en la cual pues estos cínicos como bien lo señalas Erika pues buscan crear una idea falsa de la realidad latinoamericana de la realidad mexicana y sobre todo decirnos que lo peor lo peor del mundo es el populismo cuando hay ejemplos muy claros de que lo peor nos ocurrió también en esos 36 años de neoliberalismo muy importante no perder de vista eso va a ir ch engaged como 2 así ya 2 a